¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay trazas de que se presente una recesión, por lo menos durante este 2024. Y por eso las bolsas al final, la semana pasada después de un lunes muy malo y un viernes anterior también muy malo, se repusieron y prácticamente salieron a mar. Hoy están subiendo un poquito, está subiendo el Nasdaq, subiendo el Standard & Poor's, baja un poquitín el Dow Jones y el dato más importante de la semana va a ser la inflación de Estados Unidos que saldrá el miércoles. Se está esperando que esta baje del 3% en el mes de junio al 2.9% en el mes de julio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero la semana va a estar llena de información. Sale el PIB de Europa, sale el PIB de Japón, también salen las ventas a menudeo de los Estados Unidos. En fin, vamos a tener una semana con mucha información, sobre todo martes y miércoles. O sea que esos serían mis comentarios para el día de hoy. En México, desafortunadamente, perdón, en México nada más para terminar, la información es que la economía mexicana se sigue rezagando. Tuvimos un mal dato de confianza del consumidor que disminuye 0.4% para situarse en 46%. Perdón, ahora sí. No, precisamente eso iba a preguntarte, cómo se encuentra la economía mexicana y nuestro tipo de cambio, porque la semana pasada vaya que hubo mucha volatilidad. Pero, ¿cómo comienza esta? A ver, ¿lo vemos, el tipo de cambio, cómo se encuentra nuestro peso? Sí. ¿18.87, Manuel? Comienza bien, cerró el viernes en 18.82, se apretó un poquito hace una hora a 18.87, pero bueno, está abajo de los 19 pesos. Esto también fue una sorpresa, porque con el Banco de México bajando la tasa de interés, lo lógico es que se hubiera depreciado nuestra moneda. Pero no ocurrió eso, no solo no se depreció, sino que se apreció 30 centavos. Vamos a ver si aguanta abajo de los 18.87, yo creo que el mes más difícil para el peso va a ser en septiembre, una vez que se traten de pasar las reformas constitucionales que quiere implementar la 4T. Exactamente, bueno, ya veremos qué pasa por lo pronto, la información más actualizada, como siempre, y los mercados. Muchas gracias, Manuel Somoza, y bienvenido de vuelta. Gracias a ti, Tamiya. Muy buenos días, buena semana para ti y para tu audiencia. Igualmente, hasta mañana, Manuel. Hasta mañana. Chau. 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 Gracias.